La remodelación de los parques 1º de mayo y Montserrat Roche transcurre según lo previsto. El alcalde Julio Setién ha visitado las obras en las que están inmersos estos dos espacios elegidos por muchos vecinos de San Fernando para disfrutar de su tiempo libre. Los primeros trabajos en finalizar serán los que se están llevando a cabo sobre los cerca de 6.000 metros cuadrados que abarca el 1º de mayo, cuyo presupuesto está marcado dentro del Fondo Estatal de Inversión Local. Más zonas verdes y juegos infantiles y una macrofuente ornamental que sustituirá a la antigua jaula que custodiaba las instalaciones deportivas son algunas de las novedades de esta intervención en la que no faltará un guiño a la histórica fecha que da nombre al parque. Es una simbología de la revolución industrial, la forma de traviesa de vías de tren, tanto en un lado como en otro, hay incluso raíles de tren empotrados en el propio adoquinado, va a haber una escultura alególica. La eliminación de barreras arquitectónicas y renovación de la red de saneamiento, riego y alumbrado completan esta actuación que también se está realizando en la plaza Montserrat Roche. Marta es la fecha prevista para la conclusión de las obras, que cambiarán la cara de este espacio de 6.500 metros cuadrados de superficie. Establecer itinerarios peatonales más lógicos dentro del parque, eliminar todas las posibilidades de filtraciones que había en este momento, por eso todas las luces van a ir fuera desde fuera del parque. De la misma forma se ampliarán las zonas verdes, se colocará una gran fuente ornamental y una tensa estructura que dará sombra y cobijo a futuros espectáculos al aire libre. En ambos proyectos se ha contado con la opinión de los vecinos que siguen día a día la marcha de los trabajos.